Sal y Pimienta Sal y Pimienta Sal y Pimienta para que anoten bien todas las recetas. En el programa de hoy, ¿qué nos vas a preparar? En el programa de hoy, otra de nuestras locuras. Hoy vamos a hacer un risotto de pasta, que no se extraña a la gente, ahora explicaremos, con lengua curada. Lengua curada de León, de la buena. De la buena. Hemos querido hacer un pequeño homenaje a la casquería, que parece que está tan degradada, a ver si la volvemos a poner en el sitio que se merece. ¿Por qué está degradada? A ver, porque la gente, mucha gente sobre todo, porque piensan que era, antaño que era la comida de pobres. No. Y todo lo contrario, o sea, la casquería es que es un auténtico manjar. Es que igual el nombre no está bien dado, ¿eh? Casquería ya suena un poco... Bueno, menudencias, menudillos... Eso igual no suena mejor, menudillos, bueno, venga. Se puede camuflar el nombre, pero vamos, la esencia en sí no se puede camuflar. Vale. Bueno, pues vamos a preparar este... A ver cómo le queda a nuestro amigo José Antonio, que está en carta, me imagino. Tenemos aquí la carta de vinos y la carta del restaurante, ¿no? Sí, bueno, este en el restaurante lo tenemos con otra versión. ¿Y cuál es? Lo tenemos con botillo. ¿Y el plato sería risotto de...? De botillo. ¿De botillo? Sí. ¿En vez de pasta de botillo? No, o sea, con la pasta, pero en vez de agregarle la lengua, como vamos a hacer en este caso, se haría con botillo. Risotto de pasta con botillo. Exacto. Bueno, pero en esta ocasión vamos a hacer risotto de pasta con lengua curada. Y un poquito de chorizo, que siempre le viene bien. Un poquito de todo le vamos a echar, me parece a mí. Apunten los ingredientes que necesitaremos para este plato de hoy. Hemos dicho que vamos a elaborar un risotto de pasta con lengua curada, de vaca, pero nos falta un ingrediente, algo mágico, que le va a dar un toque al plato. Bueno, para hacer el caldo que tenemos aquí para mojar el risotto, unas buenas verduritas imprescindibles. ¿Sí? Venga, pues perfecto. Vamos a por ellas. Están aquí nuestras verduras del campo. Bueno, no solo verduras, ojo, ¿eh? Tenemos muchas cosas gracias a Productos El Campo. Tenemos nuestras mazorcas que te recomiendo, José Antonio, que cojas una mazorca, le eches un poquito de aceite, de sal, la hagas a la sartén, al horno, donde tú quieras. Y está tremenda, está deliciosa. Y además la remolacha ya está cocida. No tenéis que andar cociéndole y ponerla en la cocina. Perdida. Perdida. Nada, está todo hecho. Así que nuestros amigos de Productos El Campo nos ayudan. Y las patatas que ya están cocidas, o le hay que abrirlo, calentarlas, echarle sal o pimentón, o lo que tú quieras, aceite, y ya está. Muy bien. Qué cosas te digo, ¿eh? Ya veis. Bueno, vamos a comenzar a elaborar. A comenzar. Este plato que nos trae José Antonio desde León, directamente. Desde León, con amor. Con mucho amor. Venga, tú me digas lo que vamos haciendo. Bueno, por orden de desaparición, como diría el gran Abraham García, tenemos la lengua curada de Macuno. A ver, abre la boca. Menuda lengua, ¿eh? Fijaros. Madre mía. Esto sí es una lengua. Sí, sí. Tenemos aquí un chorizo fresco, el con sabido pimentón, como no, un poquito de sal. Y aquí tenemos esta pasta, que es pasta piñón, pasta lágrima, pasta risino, también depende un poco de la casa comercial, es fácil de encontrarla en cualquier supermercado. Yo esta la utilizo mucho para hacer sopa. Eso es para lo que se usa habitualmente. Pues hoy vamos a enseñar a la gente que también se puede hacer para hacer un risotto. Un risotto. Y aquí tenemos un poco de clara de huevo, que es junto con este maravilloso queso de pata de mulo. Se llama pata de mulo por la forma que tiene el queso, no porque esté hecho de mulo. Haremos las galletitas para poner... Que no tenemos un pata de mulo. Un queso curado de Zamora, uno de aquí de Valladolid. Hay muchas opciones. Hay muchas opciones. Será por quesos. Bueno, pues venga, vamos a comenzar a cocinar. Bueno, vamos a cortar primero un poquito de cebolla. Bien. Un cuarto de cebolla para esta cantidad, tendremos más que de sobra. ¿Por qué has elegido este plato en esta ocasión? Bueno, porque, como ya comenté antes, quería hacer un poco una reivindicación a lo que es la casquería, los menudillos, llamémoslo como queramos. Y quería hacerle un poco esa reivindicación de que vuelvan a las cocinas. De que la gente pierda al medio por muchas veces. ¡Uy, qué asco! ¡Uy, lengua! No, si es que esto es un manjar. Es que cualquier producto de casquería es un manjar. Claro, siempre lleva un proceso de mucha limpieza. La verdad que también mucha gente lo ha dejado de hacer en casa por la laboriosidad de... ¿A qué se llama casquería? Es decir, ¿cuáles son los productos que entran dentro de esta definición? Digamos que los órganos internos. El corazón, los callos, las mollejas, los sesos, la lengua, incluso las patas tanto de cerdo como de vaca, los morros. Toda la asadura. Toda la asadura, qué buena asadurilla. A mí me encanta. Yo la hago deliciosa, José Antonio. ¿Ah, sí? Sí, un día fui a comprar asadura a una carnicería, a mi carnicería, y no recordaba muy bien cómo la hacía. Tú vete cocinando, ¿eh? Sí, sí, vamos al lío. No recordaba muy bien cómo la hacía mi madre y le pregunté a la carnicera exactamente qué tenía que echarle. Me dijo cómo la podía hacer, la hice en mi casa y después le llevé un poquito a la carnicera. ¿Y te dio el visto bueno? Me dijo que estaba buenísima. Pero a mí me gusta mucho, me gusta cocinar. Tampoco me complico mucho, también te lo digo. Para la próxima ocasión quiero la muestra. Hacemos una cosa, venimos a cocinar y cocino yo y tú preguntas. Vale, eso está hecho. Y hacemos asadura. Si me sale mal, ¿qué pasa? ¿Me la arreglas tú? No, no creo que te salga mal. Bueno, tenemos aquí, tenemos que decirlo, José Antonio, vamos a retirar esto. Tenemos aquí en estos dos cazos, hemos echado un poquito de aceite, ¿verdad? Sí. Y en este otro tenemos un poco de caldo. ¿Caldo de qué, recordamos? Caldo de verduras, en este caso. Se podría usar un caldo de carne, se podría... ¿Quieres que vayamos calentando el caldo? Sí, vamos dándole un poquito mientras se hace esto. Aquí vamos picando el chorizo. Y ahora picaremos también un poco la lengua. Bueno, trocitos pequeños, porque ya está uno acostumbrado en el restaurante a hacerlo trocitos pequeños. Pero bueno, uno en casa, si tiene ganas de tajada más gorda, se puede hacer las tajadas más gordas. Hemos partido un poquito de cebolla, un poquito, solo. Solo un poquito. Ahora vamos con el chorizo. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Pues ahora el chorizo y la lengua, echaremos aquí el cacito que tenemos ahí al fuego con el aceite. En este caso hemos utilizado un aceite de las arribes de Salamanca, porque hay que recordar a la gente, porque mucha gente no lo sabe, que en Castilla y León tenemos zonas productoras de aceite y muy bueno. Cuando nos vamos fuera echamos de menos el aceite de la tierra, ¿verdad? Pues sí. Pues bueno, en España, en líneas generales, hay buen aceite en todas partes. Yo que soy un apasionado del aceite de oliva. Bueno, pues estamos todo picándolo. Y ahora que ya lo tenemos todo picadito, a ver que no se nos marcha. Con la lengua podemos hacer muchos platos. Pues Antonio. Con la lengua. Nos da mucho juego. Con la lengua. Yo lo mejor que he comido con la lengua. Bueno, con la tuya. No, no, no. Que también. No sé si es que el hambre aprieta o qué, pero yo lo mejor que he hecho con lengua ha sido un bocadillo de lengua con unos pimientos asados y un poquito de aceite de oliva. Así, sin más. Impresionante. Bueno, damos aquí una pequeña vuelta que se cocine un poco. Tenemos que tener cuidado que no se nos torre. Bueno, luego van los gustos. A mí, por ejemplo, el chorizo me gusta que esté tostadito. O sea, se podría utilizar para este plato. Se podría. Así como la lengua no, la lengua es... La lengua, como ya está, digamos, cocida por la curación que tiene, la lengua es simplemente darle un pequeño calentón y fuera. Bueno, lo hemos tenido en el fuego 30 segundos. 30 segundos. Aproximadamente, no mucho más. Muy poco tiempo. A ver, tiramos aquí un poquito de la... Esto. Y ahora vamos a echarle la cebolla, que se vaya haciendo lentamente y a proseguido echaremos la pasta. ¿Cuántos platos tenéis en la carta, José Antonio, en la carta de lirios? Pues la verdad que no es una carta muy extensa. Tenemos una carta más bien pequeña porque la vamos cambiando cada poco tiempo. Lo que buscamos es un poco el producto de temporada, fijáramos. El menú degustación lo vamos cambiando cada 15 días. Y la carta, en torno al mes y medio, dos meses, depende un poco de cómo venga la temporada y los productos. ¿Hemos utilizado el mismo aceite? Sí, sí, porque tiene el sabor del chorizo y de la lengua. Ahora, la aprovechamos y ahora que ya está conchadita la cebolla, lo que hacemos es agregarle la pasta. La pasta la vamos a tratar tal cual como un arroz. Lo rehogamos primero un poquito, para que coja un poco de la sustancia que ha soltado la lengua. El chorizo, ahora que ya lo tenemos, rogadito, directamente ya le agregamos el caldito. Que no tenemos caldo, no hay problema, con agua. Por eso no habría problema. Agua sin más y ya está. Agua sin más, que la gente no se preocupe. Sí, porque estamos utilizando productos que tienen mucho sabor, que son fuertes, como es el chorizo, la lengua curada. Sí, por eso hemos utilizado un caldo de verduras. Para rebajar un poquito, para rebajar un poco el sabor. Porque si usáramos un fondo de carne, quedaría muy potente de sabor. ¿Qué verduras has utilizado en esta ocasión, José Antonio? Lleva cebolla, lleva zanahorias, lleva apio. Es que se le pueden echar las verduras que a cada uno le gusten. A mí, por ejemplo, como me encanta el apio, yo le he añadido un poquito de apio. El apio es fuerte, le da un aroma fuerte a los platos. Sí, pero hemos de pensar que se echa una rama, dos ramas, cuando hacemos una cantidad, para las cantidades que hacemos nosotros en el restaurante, es mínimo. O sea, le da un toque que dices, lleva un algo que... y es el apio. Por cierto, a mí me han dicho que cuando hacemos un caldo de gallina o de carne, es muy bueno echarle nabo, porque absorbe la grasa. No sé si eso es cierto, si a ti te suena... Qué curioso, ¿no? Es la primera que te lo digo. Pues yo creo que lo he leído en algún sitio, que si echamos nabo, parece ser que el nabo recoge la grasa, el exceso de grasa de los productos que echemos, de la gallina o de los productos de carne que echemos, parece ser que la absorbe. Lo que sí que había oído es que el pimentón, por ejemplo, hace que toda la grasa te resume para arriba. En un guiso, unas sopas de ajo, más el pimentón se te vaya, más aflora la grasa hacia arriba. Qué cosas están aprendiendo con nosotros. ¿Cuánto tiempo tenemos que dejar la pasta? Esto depende del fabricante, unos 10-15 minutos, vamos haciéndolo y mientras esto se nos va haciendo, de tanto en tanto hay que removerlo, como buen risotto, hay que irlo removiéndolo. Mientras tanto, vamos a ir preparando las galletas. Venga. Oye, hablando de verduras, a colación de lo que estábamos hablando antes, estoy yo pensando que aquí nuestros productos Tahuinka tienen col, tienen lombarda y además son dos productos que toleran bastante el paso del tiempo. Por lo tanto, tarda mucho más tiempo si no lo utilizamos en ponerse feas. Qué buena la lombarda y la col. Cocida, cruda también, a mí me encanta. La col, para guardecer un botillo, para comer incluso sola, salteada, con un poquito de ajo y pimentón. Delicioso. Deliciosa. Es un plato delicioso. Gracias por eso, los productos Tahuinka, que siempre están con nosotros. Ahora, cogemos... Vamos a hacer esas galletitas. ...el queso patamulo. Que no se asusta, la gente es algo muy sencillo. ¿A qué sabe este queso? ¿Qué sabor tiene? Es un queso, en este caso está elaborado con leche de oveja. ¿A ti cómo te gusta el queso? Para comer, ¿eh? A mí el queso... Tan malo que voy a decir, no me gusta porque es que me da alergia. ¿Te da alergia al queso? Sí. Vaya pregunta que te he hecho, ¿eh? No puedo comerlo. Me gusta trabajarlo... ¿Ah, esto es para mí? Sí, para que lo pruebes y le digas a la gente cómo está. ¡Mmm! ¡Muy rico! ¡Delicioso! Está suave, es un queso de oveja suave, ¿eh? Sí, a pesar de que ya... Dentro de la fuerza que puede tener, de sabor fuerte... A pesar de que ya tiene una curación... Mmm... Pero es suave. Muy rico. Esto lo vamos a bajar al fuego para que no se nos pegue. Mmm-hmm. Por eso hay que irlo removiendo constantemente. Y mientras tanto, vamos a hacer las galletas. Es una cosa muy sencilla de hacer. Tenemos el trozo de queso, en este caso es un pata de mulo de la zona de la maragatería. Mmm-hmm. Y tenemos un poco de clara. De huevo, sí. Proporciones, es un poco a ojo. Ahora cuando vayamos haciendo la masa, irán viendo hasta que vean la textura con la que ha de quedar el queso. Y lo rallamos. Y lo rallamos. ¿Se puede utilizar cualquier queso, entonces? Sí, mientras sea un queso curado, no puede ser un queso... Vamos a rallarlo. Este está suave de todas formas, ¿eh? Para ser un queso curado está suave. Sí, para ser de ovejas, la verdad que... A mí es que me gustan fuertes. Pues nos iríamos a un baldeón, por ejemplo. O a un zamorano viejo. Ay, viejo. Y bien curado. Fíjate que blanco, ¿eh? No nos queda el queso. Sí, sí. Es una maravilla. El queso no lo toleras, pero los lácteos, el resto de los lácteos... El resto de los lácteos, sí, pero... Pero bueno, va cambiando un poco la cosa. Y ahora... Vamos a hacerlo bien. Bueno, lo he introducido aquí, lo he añadido a la clara de huevo. Esto será una clara de huevo nada más, ¿verdad? Como media clara. Media clara. Sí, para esta cantidad tan pequeña. Es un plato sencillo el que estamos haciendo. Os recordamos que es un risotto de pasta con lengua curada y una galleta de queso. Lo emulsionamos bien, ¿no? Lo mezclamos. Sí, sin miedo, con las manos. La mano de un cocinero siempre está limpia. Siempre. Siempre. Y le vamos añadiendo un poquito más de queso. Hasta que veamos que la pasta... ¿Tú eres de los que va probando mientras cocina o esperas el resultado final? Hay que ir probando siempre. ¿Y eso no te quita el apetito? Bueno, di que claro, tú cocinas para el resto de la gente, pero... No, porque siempre pruebas un poquito. No te comes ahí una cazuela entera. ¿Y cuándo comes? ¿Antes de cocinar para el restaurante y después? ¿En qué momento te sientas para comer? Solemos comer, por norma general, siempre antes. ¿Sí? Sí. Le doy un poco de vuelta. Comemos antes, aparte se trabaja mejor. Me imagino que luego tú disfrutas mucho cuando te hacen la comida. Hombre. Cuando llegas a casa de mamá o cuando llegas a casa de no sé si tienes hermanas... Eso es una maravilla, llegar a ir a mesa puesta. Me acuerdo cuando empecé en esto, mucha gente... ¡Ay, ahora eres cocinero! No, ahora ya no te invito a comer. ¿Cómo que no? Invítame. Que yo soy muy agradecido. Yo no te voy a sacar pegas de nada. Sobre todo si me invitas. Vamos. Acaba yo regalado, ya sabes. Mientras no tenga que cocinar yo... Bueno, rallamos un poquito más de queso. Un poquito más, porque esto está un poco todavía... Y después lo vamos a introducir en el horno. Y en el horno estará aproximadamente, ¿qué? ¿15 minutos? Sí, a unos 180 grados 15 minutos. Pero bueno, como sabemos, cada horno es un mundo. Ya. Y luego... Las amas de casa ya tienen cogido el punto al suyo. Sí, sí. Y luego pueden ver que a lo mejor en unos tardará 12 minutos, en otros serán 20. Pero vamos, la media es esa. Si son de estos hornos ya más modernos, a poder ser que no tenga ventilador. ¿Por qué? Porque... ¿Sin ventilador? Porque si no, se quemaría demasiado rápido. Quedaría la galleta cruda y se quemaría. Bueno, pero hay opción, ¿no? De que le quitamos el ventilador... Sí, hay hornos que tienen... Para quitarle la opción del ventilador. Pues el ventilador, ya lo sabéis. Pues ahora las galletas de queso ya tenemos hecha la masa. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues darlas forma. Se puede dar forma así con la mano. No tiene nada, o sea, es media clara de huevo y queso rallado. Y vamos echándole el queso a razón. Esto se puede hacer con un molde, pero bueno, las estoy haciendo con la mano porque mucha gente en casa no tiene moldes. Y para que no se nos asustan. De que, ay, es que no tengo moldes, no las voy a hacer. Bueno, ahora se puede encontrar moldes en cualquier sitio. Sí, pero bueno. Porque la cocina está muy de moda. Si no queremos comprar un molde solo por hacer las galletas, pues que vean también que a mano, siendo un poco delicados, se pueden hacer. ¿Y lo metemos al horno? Lo metemos al horno. ¿Cuánto tiempo? 180 grados, 15 minutos y vamos viendo. Vale. Y os recordamos que tenemos el risotto no de arroz, sino de pasta de lágrima. Pasta lágrima, pasta piñón, depende de la marca comercial. Ahí está. Ya lo tenemos hecho, ¿verdad? Lo reservamos. Casi, casi. Vamos a... Primero, antes que nada... Sí. Importantísimo. Cuchara. Y a probar. Y a probar. Yo también quiero hacer eso. A ver. Sí, está hecho. ¿Cómo tiene que estar? Al dente. Le faltaría un poquito más de cocción. Le vamos a rectificar la sal. Porque no le he querido echar mucha sal, ya que tanto el chorizo como la lengua ya tienen sal. Y espero casi hasta el final echarle la sal. Para mí está perfecto, ¿eh? Un puntito. Le falta un puntito de sal. Es que yo, como soso. Entonces, claro, a mí ya sí me tienes ganada. Bueno, vamos a ver los productos que hemos utilizado para hacer este risotto con lengua curada y también una galleta que estamos elaborando en estos instantes. Y recordamos el proceso de elaboración. ¡Gracias! ¡Gracias! 15 minutos después, las galletas ya están totalmente hechas. Una galletas de lo más sencillas. ¿Y tú qué estás haciendo? Pues aquí ya añadiendo a nuestro risotto la lengua y el chorizo. Y ahora ya, que ya está a punto, ya lo hemos puesto a punto de sal, vamos a ligarlo. En este caso, no lo vamos a ligar ni con nata, ni con mantequilla, ni con queso. Lo vamos a ligar con aceite de oliva. Sin más. Sin más. El aceite de oliva también sirve para ligar los risottos. Le añadimos un chorrito. Es un risotto en el que no hemos utilizado el arroz. Exacto. Es un risotto de pasta. Y ahora lo movemos ya, ya fuera del fuego. Y ahora que ya lo tenemos ligadito, la textura melosa que ha cambiado. Yo creo que deberíamos probarlo otra vez, para ver... Hay que probarlo solo una vez, esto ya es vicio, pero totalmente. No, por si hay que corregir algo. Imagínate que le falta algo, no sé, un poco de col. Está buenísimo. Está muy rico, José Antonio. Bueno, le das la luz verde, ¿no? Para poder emplatarlo. Vamos, ya te digo yo. Muy bien, pues vamos a coger... Muy rico. En este platito que tenemos aquí. En casa, con el plato que tengamos. Todas las presentaciones, aunque por norma general siempre es para los restaurantes, pero bueno, en casa también podemos lucirnos de vez en cuando. Estamos aprendiendo a cocinar, en algunos casos, platos muy complicados. Y en otros, como es en esta ocasión, platos de lo más sencillo, es un risotto con lengua curada, con un poquito de chorizo también y acompañado de una galleta de queso. Y ahora ya para terminar, coronamos con la galletita. Y ya tenemos el plato realizado. Qué bien. Oye, en el anterior programa me hiciste, recordamos el plato, un revuelto de morcilla. Sí. Se me ha olvidado el otro. Y una crema de queso de cabra del vierzo con avellanas. En esta ocasión nos haces un poco de pasta. Un poco de pasta. Vente una tercera vez. Sí, ¿me dejáis volver? Sí, pero con un plato de pescado, yo creo. Perfecto. Y si utilizas una trucha de los ríos trucheros de León, ya imagínate. Vale. Pues me voy a... Tú piensa de la trucha. Yo voy a pensar en qué voy a elaborar. Perfecto. Y te vemos en otro programa en frutales ocasiones. Aquí volveré. Sí, muchas gracias, José Antonio. Gracias a vosotros. Del restaurante de Lirios de León, justo detrás de la catedral. Y bueno, yo me voy con este plato. Te dejo aquí solito, si no te importa. Que ya es hora de comer y yo no he comido. Gracias. A ustedes les vemos en el próximo programa de Sal de Pimienta. Ale, adiós, me voy con el plato. La cuchara. Ay, sí, sí, perdón. Claro, sí, imagínate. Adiós. Adiós, buenas tardes. Buen provecho.